Más de un millón de hogares tienen garantizado el subsidio del gas para 2020. Son 65 millones de dólares los designados para este rubro, 9 millones menos respecto a 2019. La ministra de Economía explica las razones de la reducción. Ningún impacto en la cantidad de personas que reciben el subsidio del gas licuado de petróleo. Han habido modificaciones en el presupuesto, pero ese no va a tener implicaciones en la cantidad de beneficiarios. Las estimaciones anteriormente se habían hecho en base a potenciales incrementos de precios en el gas que no estamos percibiendo y hemos hecho estimaciones que este monto que se ha asignado en este nuevo presupuesto es suficiente para poder cubrir con el subsidio que se entrega en la actualidad. Pero las políticas económicas no solo se quedarían en asistencia social. Los acercamientos con el sector privado han mejorado. En 2020 se lanzará un plan para los próximos 30 años. Hemos tenido excelentes relaciones con el sector privado. Hemos logrado abrir y romper todas las barreras que existían y en este momento estamos trabajando de la mano totalmente. Largo plazo, que pueda ser seguida por cualquier gobierno que nos siga después de nosotros y que sea realmente el derrotero para lograr el desarrollo de nuestros países. Trabajaremos en temas como facilitación de comercio, que ya como ustedes ya saben hemos adoptado ya un plan de acción en el corto plazo, pero también tendrá un plan de facilitación de inversiones. Los funcionarios aseguraron que buscan facilitar las inversiones y eliminar los trámites en aduanas principal queja de los inversionistas que buscan ampliar sus negocios en el país. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.